tener un reto de limón aquí los muchachos la verdad dice que quién es el mejor para comer limón mingo pues está tratando de pelar lo de él lo único pero los machetes también limpio brillan esos brillan pero de sucio bueno vamos a ver quién es el mejor para pelar también y luego para comérselo son dos limones porque uno se lo van a volar pero rápido si de una vez los dos porque jala uno y el otro es el limón pero bien pueden pelar limón también para que pongan una venta de naranja vaya que no se les ha corrido poner venta a ustedes bien pero el dinero que hace falta el dinero hombre pongamos con una venta así de naranjas la venta naranja de aquel día terminó y aquel ahí está partilo para que te lo comas sino sólo así no le va a entrar como muy grande yo sé que muchas personas le están haciendo agüita en la boca mira es que ese limón es un poquito de salita dijo que quien compite primero pues los tres vamos a darle juntos pues le cuentan los minutos a uno a ver cuántos minutos hace uno primero y le miran ustedes la cara como más bueno vamos a ver vamos a ver si tiene que ver si se ríe o arruga la cara yo creo que mingo va a ganar el reto y me ha hecho ni una sola cara con el limón dos limones tienes que comer ya el último está terminando el último ya y no ha arrugado la cara ni nada como que fuera comido lo agarras una vez como que fue una cosa dulce una sandilla, un melón vamos a ver si con esto no va a arrugar la cara mira va a terminar el reto y vamos a ver quién de ustedes va a fallar hoy sin arrugar la cara mira terminó eh terminaste ya si, terminé que tanto usted va a que no arrugó la cara no bueno las personas que nos ven van a decir si a ver parate de frente parate quién está aquí porque aquí se mira más claro bueno vos mío miralo ahí a ver si me dice si arruga la cara o no vamos a echarle limón el salita dijo que es un limón son dos limones le voy a poner la cámara cerca para que no vaya a decir que no crees que el mingo les va a ganar a todos ahí miran ahí muchas y arrugas va a terminar también y va a la mingo pero vos ya mucha sal como comés vos mucha sal yo no voy no comés mucha sal ah falta una todavía sí falta uno yo pensé que ya había terminado no bueno vamos a ver cómo le va a hacer peor que naranja le está agarrando levantó la vista para acá vamos a ver si no se termina ya casi te vas te está jodiendo ah sí pero el coche 2 ya no es no ya 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 por último vas a fallar ponerte más bravo mingo ya que se dieron duro a ver ahora si el mexicano vamos a ver si México es bueno para comer limón no tiene que ser nadita de arruga más bien que no va a ser más chispa los ojos vos para que digan que estás mirando pero tragado con si vos quieres tragártelo comételo comételo y los primís adentro de tu boca pero mi boca está chiquitita no ves no entra parcido comelo parcido a mitad con la boca ahí y después la otra mitad pero tú lo tienes que exprimir bien si lo parto así ve pero yo no sé dale dos mordidas metele ahí y luego lo zampas la cosa es que no asume la cara no creo que mingo te va a ganar lo que pasa es que no entra es pura mentira lo que pasa es que la banda está borracha está bien rico está bien y ya está fallando ya ni poderte hablar la cosa es que no arroga la cara de lo así no está rico nada ya se lo va a terminar ¿cuánto le falta? falta uno todavía ¿uno falta todavía? sí, uno va a terminar todavía ya con el otro creo que van a aguantar mira bien chupado eso así es bueno se comió el primero falta el otro normal mi cara ¿verdad? está normal pues así como naciste está normal mi cara no te puedo poner otra cara no estoy arrugando nada ¿verdad? 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 ya somos buenos para eso escucha que te queda bien y ya será posible que me va a ganar aquel día yo la hago así porque no entra en mi boca ¿verdad? ¿verdad? pero ya casi te la vas terminando mira ya está vacío falta el último en el último no te va a echar en el ojo también porque ahí sí te va a hacer llorar y te va a hacer perder porque con una gotita que brinque así mira vos arde ¿verdad? arde ahorita está rojo más tarde vas a estar hablando ya más tarde vas a joder y en el último vas a perder ¿ya poco ya? mira órale así es que nos tres somos buenos para ellos son gallos ni siquiera nos bonitamos pero ya ya no está hablando bien ¿qué lo nota usted? chate un grito apenas le paga la voz chate un grito un grito así mejor que quiero hacer porque ¿qué le hizo de vos? ya está un grito no vuelve ahorita voy a cantar a ver si me sale cantá pues ¿dónde se encuentre que le vaya bien? aquí desearle penas no tiene sentido ya ve que ya te jodió la voz del limón que ganaría ya no sale vuelve a contar otra vez recuerdos ya me jodió el limón mi amor que duele se joda bastante lo que es el limón yo no sabía que jodía eso hoy así te quedaste de una vez no pero así te quedaste de una vez no yo no voy a hablar así se arregla más con el tiempo eso sí se quedó de una vez porque te lo comiste con sal vaya vaya va a que sale la voz bonotito ¿canta otra vez? ¿te canta otra vez? cantale mira que está ahogado mira este migo está arrojando mingo mire la cara mire acércame mire la cara mire lo que pasa es que no aguantó grita mingo por chicas grita grita me canta el caligo de pena la voz grita hombre no aguantó no aguantó solo chetín grito chetín grito de gallina chetín grito de gallina está llorando mingo mire está llorando mingo chetín grito pero si te estuvo la voz me estuvo bastante ya no puedes hablar te quedas así son ámbulos de la voz así algo puro tunámbulo que apenas le sale la voz así nombre no es un ámbulo no es ¿cómo se llama esa cosa? afónico cantamos mil disculpas a las personas que ahorita ya no me salió la voz porque por mi limón y con sal pues eso es ya vi que afecta bastante que el ya tiene la cara todo trabado bueno vamos a ir ahorita no lo aguantas voy a no aguantar también ya no ya no ya no me sale la voz ni para hablar ya no por ratito como que por pausa hablas más después solo seña mandar lo que pasa es que le echamos mucha sal y me duele mira tu gran gripe te va a pegar es que sal solo las bajas comen demasiado le echas mucho como dos libras bueno vamos a dejar este video por acá nos despedimos hasta la próxima bueno